A Eduardo Yáñez le dan nueva telenovela y pone a temblar a todo el elenco con sus arranques. Su nombre se ha convertido en sinónimo de violencia, donde se presenta Crea Controversia. Por ello, se ha convertido en el coco de las producciones. Sin embargo, se mantiene como la carta fuerte de Televisa para los melodramas, pero son sus compañeros actores quienes deben cargar con el paquete y presentarse con temor a los foros. Se trata del Pocas Pulgas de Eduardo Yáñez, que fue presentado para estelarizar la próxima telenovela de Televisa, Golpe de Suerte, y desde ya pinta para eso, Dar Golpes. La protagonista, Mayrin Villanueva, no pudo ocultar su temor al estar cerca del actor, pero esta ocasión no pudo esquivar al actor, pues prácticamente todo el elenco fue obligado a aguantarse. Tras la crisis económica que se vive en la televisora de San Ángel, prácticamente se quedaron sin galanes. Así que tienen que echar mano de lo que hay, y una de esas piezas es Yáñez. Fueron varias y varios los que rechazaron el llamado del productor Nicandro Díaz, hasta que la orden vino de más arriba y Mayrin tuvo que aceptar el gran reto de trabajar con Yáñez. Durante la presentación del proyecto y del elenco, la esposa de Eduardo Santamarina no pudo ocultar su nerviosismo al estar frente al actor que en múltiples ocasiones ha sido acusado de ser una persona violenta. Al ser cuestionada sobre sus reacciones, luego de una sonrisa nerviosa, dijo estar emocionada por trabajar con Lalo y esquivó la pregunta. Aunque hay que recordar que Eduardo fue la primera opción para estelarizar el melodrama, si nos dejan, que protagonizó Mayrin en aquel 2021. La actriz todavía tenía influencias para cambiar de galán, así que lo hizo y dejaron fuera a Yáñez, y su lugar fue ocupado por Alexis Ayala. La televisora culpó al capricho de Mayrin del fracaso, pues haberle hecho el feo a Yáñez les hizo perder audiencia. Por ello, ahora la obligaron a no pedir cambio de galán, pero no fue capricho, fue el temor que le tienen varios actores al histrión chilango de 62 años de edad. Acusado de tener graves problemas de ira, Eduardo ha protagonizado los más escandalosos casos violentos. Incluso con su hijo ha tenido problemas, los cuales han llegado a los medios de comunicación. Hasta su hijo lo acusó de ser una persona incontrolable, casi casi salvaje. Pero el actor también ha golpeado periodistas, y hasta personas de la tercera edad que solo se le quedan viendo en la calle al reconocerlo. A través de las redes sociales, el actor ha dado rienda suelta a su ira, lo mismo insulta que publica fotos violentas con su familia. No tiene el mínimo control de sus actos. La larga historia de polémicas es lo que pone nervioso el elenco de la próxima telenovela de Televisa. Marjorie de Sousa es quien ya conoce bien Eduardo, pues vivió un romance con este y ahora ni se le quiere acercar. Daniela Martínez es una de los talentos de este melodrama, y se le vio impresionada al ver Eduardo por la historia que este arrastra. Las instrucciones del productor Nicandro Díaz fueron claras. Hay lo que hay y todos deben trabajar. Para evitar problemas mayores con Eduardo Yañez, le sugirió que no lo contradigan y que mejor le den la vuelta, pues no hay galanes baratos en Televisa, así que todos deben obedecer al actor, o de lo contrario, recibirán tremendo cachetadón y no por mera suerte.